Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de la 22ª Cumbre de Presidentes Iberoamericanos que ha tenido lugar en Cádiz, una noticia que ha salido mucho por los medios y de lo que sí que no se ha dicho absolutamente nada es de la Cumbre Alternativa que también los grupos de solidaridad han realizado también allí en Cádiz y bueno, pues tenemos aquí en la mesa dos compañeros que estuvieron, Lázaro y Carlos Fiallos y también una compañera madrileña, Luisa Cuevas, que también estuvo por allá así que bueno, tenemos de primera mano información de la Cumbre Alternativa y vamos a hablar también de la Cumbre Oficial Luisa, que le enviamos un saludo aquí, Luisa Cuevas, que es compañera gallega hay que decirlo, que ella está muy orgullosa de serlo aunque ha residido en Madrid muchos años y bueno, ahí el equipo de Cuba Información al completo el movimiento de solidaridad con Cuba bien representado también por otras personas sobre todo de la Asociación Bartolomé de las Casas de Amistad con Cuba de Sevilla que cumplía, si no me equivoco, los 25 años que se celebraron allí en un acto y bueno, en esta cumbre que es Cumbre Alternativa, la Hora de los Pueblos se celebraron distintas actividades paralelas a la Cumbre Oficial en la Cumbre Oficial, decir que de una manera clara se vio como Europa en este caso es decir, España, Portugal, no pueden dar lecciones de nada a América Latina y menos en estos momentos en que la crisis del propio sistema capitalista está azotando de una manera tan brutal al sur de Europa en concreto al Estado español y a Portugal y cuando estamos viendo que en América Latina todos esos indicadores en los que mide precisamente el sistema el supuesto éxito económico como es el crecimiento económico las tasas bajas de inflación, etc. pues resulta que América Latina o muchos países de América Latina lo tienen mucho mejor que Europa y entre los discursos o entre los mensajes que dieron las delegaciones de América Latina y se lo dieron a España y Portugal bueno, pues destacar la del canciller cubano no fue el presidente Raúl Castro tampoco fue el presidente Hugo Chávez ni algunas otras figuras que quizás esperaban pero ahí estuvieron bien representadas los países de América Latina y el canciller cubano mencionó por ejemplo que la actual situación signada por el orden económico desigual la naturaleza irracional e insostenible del monedo capitalista de producción y consumo y el daño medioambiental bueno, pues tiene que ser superada por un modelo alternativo absolutamente a este sistema capitalista y le recordó, por cierto, a España y a Portugal que la represión a los movimientos sociales y a los trabajadores no es ninguna solución para sus crisis bueno, pues si queréis hablamos de lo que visteis por allí por Puerto Real hay que decir que la cumbre alternativa a la hora de los pueblos se celebró no en Cádiz capital sino en Puerto Real sí, precisamente parece que fue una medida hecha a dedillo se negó a utilizar otras instalaciones más cercanas precisamente para evitar de alguna manera que se visibilice a nivel de los medios de comunicación esta contracumbre bueno, se le negó el permiso exactamente, tuvimos que trasladarlos a 10 kilómetros de distancia lo que inclusive no nos permitió de alguna manera quienes queríamos poder monitorear o seguir las dos cumbres hacerlo así pero bueno, estuvimos en la cumbre alternativa a la hora de los pueblos y realmente era lo más importante y lo más valioso que había sobre la cumbre iberoamericana lo ha dicho el presidente Correa ninguna cumbre que tenga más de dos personas es útil y con esto quería decir que lamentablemente estas cumbres realmente sirven para poco realmente son un encuentro comercial en el que en este caso España y Portugal intentaron encontrar ampliar mercados y al mismo tiempo recibir inyecciones de capital ¿quién lo podría decir? y yo quiero comentarlo como anecdóticamente al día siguiente, el domingo después de que finalizó la cumbre en el diario de Cádiz aparecían algunas reseñas de las intervenciones de los líderes latinoamericanos obviamente hay miedo y hay temor de que un indio esté en el poder como es el caso de Evo Morales y lo más inteligente que pudieron hacer los del diario de Cádiz fue comentar que Evo Morales había jugado fútbol y habían tenido que según el diario de Cádiz nuevamente dejar que marque un penalti que no lo logró meter en primera instancia y en segunda instancia lo logró meter e intentaban ridiculizar de alguna manera poniéndole como una persona que no le gusta perder sin embargo a mí me da gracia porque en ese mismo titular a la final el gol lo terminó metiendo Evo Morales y en Cádiz y por ejemplo decían que el presidente ecuatoriano Correa había de alguna manera violado los aspectos diplomáticos al hablar sobre un tema candente como es el de los desahucios y toda la situación hipotecaria y todo eso y sin embargo para nosotros fue grato Lázaro cuando entrevistamos a la única persona que le preguntamos con qué se había quedado a la cumbre precisamente un gaditano que atendía el hotel en el que nosotros el hostal en el que nos hospedamos decía que se quedaba con las palabras de Correa diciendo una verdad como es la de que no puede estar el hombre al servicio del capital ni tampoco puede estar el hombre asumiendo los riesgos del capital y bueno luego estuvimos en la cumbre alternativa a la hora de los pueblos que realmente fue una cumbre excepcional de esas cosas que te levantan el ánimo porque la gente muy bien predispuesta estuvimos en una cantidad de charlas que obviamente no se pueden resumir aquí yo quiero rescatar dos una que a los latinoamericanos nos pega mucho y era la charla que se llamaba ¿Por qué no nos callamos? que empezó Lázaro perfectamente muy bien iniciado y bueno definitivamente creo que se planteaba y no nos podemos callar porque hay mucho tiempo de injusticia y más que nada porque ahora estamos viendo que un cambio es posible destacar para mí fue digno de elogio ver la intervención final de Diego Cañamero que realmente fue una intervención muy buena en el principio un poco en plan pues yo que sé exposición ¿no? y todo eso y fue subiendo el ánimo y terminó con una arenga que fue masivamente aplaudida y donde como tónica general lo que todo el mundo llamaba es que tanto aquí en Europa como en todo el mundo la política hay que hacerla en las calles con la gente y no solamente con declaraciones también me pareció importante el planteamiento hecho entre entre otros que hablaron sobre la situación colombiana por Pablo Monsanto uno de los ex jefes de la guerrilla guatemalteca que él decía dos cosas muy claras por un lado decía hay que evitar que se cometan los mismos errores que se cometió con el M-19 en Colombia es decir tenemos que asegurar las vidas de esos guerrilleros de esos líderes políticos también de las FARC si es que llegan a vincular un acuerdo de paz para que no sean asesinados como Pizarro para que no sean asesinados se recordó a los 5 mil miembros de la UPP asesinadas y también porque él nos decía las clases dominantes van a mentir igual que en El Salvador e igual que en Guatemala no se cumplieron los acuerdos de paz tenemos que tener cuidado y lo segundo que él decía es que también hay que estar conscientes que con estas negociaciones no se va a cambiar la estructura política y económica de Colombia es decir estas negociaciones entendí yo tienen que apuntar a asegurar que los contendientes del ejército de las FARC y posiblemente del ELN no pierdan de vista que lo que hay que hacer es buscar un espacio para participación política para lograr cambiar las estructuras en Colombia bueno entre otras cosas bueno realmente fue muy emotivo fue un evento emotivo una experiencia realmente bonita donde se vio lo que es el pueblo el fervor del pueblo tanto de los participantes andaluces como de otra del resto del Estado Español que estuvieron ahí yo quería destacar dos cosas para no extenderme dentro de la delegación cubana estaba Adriana Pérez la esposa de uno de los cinco héroes cubanos prisioneros injustamente en cárceles del Imperio norteamericano que con el sentimiento de una de una esposa de una mujer que lleva más de diez años tanto diez años no catorce años llevan ya en prisión estos heroicos hombres y especialmente su esposo que es el caso más grave Gerardo Hernández dos cadenas perpetuas más quince años el único conocido resentenciado pues bueno la verdad que las palabras de Adriana allí retumbaron y removieron todo el recinto porque había corazón había emotividad había sentimiento y había fortaleza fortaleza de mujer cubana que habla con con el verbo de los de los que sienten no sólo por su esposo y por los y por los demás compañeros sino por todo el pueblo una verdadera patriota y se puso de manifiesto ahí la injusticia que atañe a este caso se expuso y realmente muchos no sabían yo destaco que incluso estudiantes universitarios no sabían la situación de los cinco fíjense hasta qué punto llega todavía el muro de silencio la vela que hay y por tanto cuánto hay que trabajar seguir como ella bien planteó por poquito que se haga eso suma y es una motivación también para luchar y que le llegue a ello le llega a ello y eso lo estimula lo estimula a seguir resistiendo a seguir luchando las palabras de Adriana después la entrevistamos con información la entrevistó posteriormente y yo creo que es de las cosas más emotivas y también como bien tú has señalado bueno la intervención de Diego Cañamero espectacular yo diría que aquello fue tremendo de verdad que cerró con broche de oro sobre todo ese seminario donde estábamos nosotros y también como hablaron ahí de la del actual sistema de la crisis económica internacional también se le digamos se le dio un fuerte tirón de oreja digamos al estado español al sistema capitalista en general pero el estado español con los con el tema de los desahucios con los recortes etcétera las políticas neoliberales que tan nefastas consecuencias trajeron a América Latina y cerró el acto ya el acto final el vicepresidente del instituto cubano de amistad con los pueblos el cubano Elio Gámez brillante muy unas palabras muy sentidas unas palabras de compromiso también del pueblo cubano de la revolución cubana con la solidaridad y el apoyo a los pueblos que luchan y bueno el agradecimiento también a todo el movimiento de solidaridad con Cuba yo quería yo quería también decir que la prensa bueno se habla la prensa no habla y una vez más vemos el sesgo y como como esconden las verdades porque ahí se dijeron verdades verdades que son inapelables son con argumentos muy sólidos en todos los aspectos que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos con la dignidad con la soberanía se habló también de la situación agroalimentaria de los biocombustibles se habló de todo se habló de Paraguay también del golpe de estado en Paraguay etcétera y bueno decir que en Latinoamérica como bien se sabe bueno predominan actualmente cambios profundo protagonizados por gobiernos progresistas pero no se dice que los cambios que tienen lugar porque se habla en la cumbre oficial se habló de que Latinoamérica bueno es el motor que es la digamos la luz que está alumbrando y que Europa debe mirar a Latinoamérica tal bien tú dices son de verdad mensajes vacíos mensajes huecos lo que se busca es el tema comercial pero no se habla que el desarrollo que está teniendo América Latina el desarrollo social el avance de los pueblos en este sentido se debe a los gobiernos revolucionarios populares que están teniendo están llevando el accionar el peso el accionar del desarrollo de América Latina estamos hablando de esta maravillosa revolución bolivariana que encabeza el presidente Hugo Chávez estamos hablando de lo que del proceso que tiene lugar en Bolivia que encabezada por Evo Morales de lo que está haciendo la revolución ciudadana que impulsa el presidente Rafael Correa lo que está haciendo Cristina Fernández en Argentina es decir es todo un proceso también de integración con nuevas fórmulas de también de solidaridad de desarrollo de complementaridad entre los pueblos que eso no sale en la prensa o sea se habla de lo que está haciendo América Latina se habla de Brasil y tal pero no se habla de no se llega a la médula la esencia de lo que está pasando ahí y que son procesos progresistas antiimperialistas que no tienen nada que ver con las recetas neoliberales que ha impulsado el imperialismo norteamericano durante tanto tiempo para la región con las recetas